Están aquí con nosotros dos delegados de la TAMSE, Sergio Acosta y Claudio Tórtolo. Muy buenos días, ¿cómo les va? Muy bien, bueno. Bueno, ¿cómo está la TAMSE? ¿Están recibiendo cospeles o no están recibiendo cospeles? Tenemos muchas quejas de gente que no puede viajar hoy. Sí, o sea, el tema de los cospeles, como se habla ya, que a medida que se van entregando se van desapareciendo. Sí. Y bueno, va a quedar la tarjeta aparentemente. Todavía no sé, la nueva gestión no ha participado ni se ha comunicado respecto a qué decisión final va a tomar, porque habían dicho que iban a rever el tema este. Y bueno, los compañeros, muchos están colaborando, recibiendo efectivo a la gente que sube, porque lamentablemente, a pesar de que dicen que hay puntos de recarga, para nosotros son mentiras. Si hay algún punto de recarga, yo por ejemplo vi un barrio Licio Tercera, y el único punto de recarga que tengamos ahí está en el barrio Licio Segundo Selexo. Por ejemplo, en otro barrio. O sea, hay que caminar bastante para que se hagan las récordes. Hoy recibimos mensajes de muchas personas que dicen que hoy los choferes no están recibiendo los cospeles. No, no creo que sea así. ¿Puede estar sucediendo? En la empresa nuestra estaban recibiendo dinero los muchachos. ¿Y cospeles también? Los cospeles son los últimos cálculos de esta semana, van a ser los últimos que quedan ya. Pero estaban colaborando en... Se reciben hasta que se acaben los cospeles. Hasta que se acaben. ¿Y ya fueron las nuevas autoridades a la empresa o todavía no? No, ese es el problema que tenemos. Que recién venimos a una reunión. El director obrero nuestro está con un señor Tejeda que se va a hacer cargo de... Sí. ...de la administración de finanzas. Sí. El problema que tenemos nosotros que es muy grave, que hace un mes nosotros pedimos que se acercara un director de operaciones y uno de finanzas para que la empresa siga su curso. Y nadie nos dio otra respuesta. Y hoy... Es más, inclusive hoy ya subió medio el nuevo gestión el sábado. Y nosotros también pensamos que hoy íbamos ya a conversar con nadie, a ver un cambio. Porque necesitamos realmente que en TAMSE haga en este momento un cambio. La gente, nosotros como cuerpo delegado y los compañeros están preocupados porque lamentablemente el futuro que vemos en este momento inmediato es malo. Malo porque en la municipalidad ya hace 15, 20 días que desaparecieron todos. El tema del fluido del dinero tanto en TAMSE, con la plata que maneja TAMSE con recabación o a nivel de lo que suboxida la municipalidad, no hay quien firme, quien sea a cargo. Por eso mismo el problema, por ejemplo, del gasoil. Bueno, hoy no tiene... Ustedes se les termina el gasoil hoy. Hoy entró un camión de... Estaban descargando un camión de 37.000 litros. Pero el promedio que gastamos nosotros por día, con 300 y algo de coche, más o menos son 42.000 litros. Es decir que ese camión que entró hoy se queda corto. No, me comunicaron que a la tarde iba a entrar uno de 10.000 litros y posiblemente 10.000 litros más. O sea, para mañana vamos a estar normal para trabajar. Se va a hacer la recarga a los coches que le faltaban y mañana va a estar normal. Pero no termina ahí nomás. O sea, todos los días no hace falta 40.000 litros para trabajar. Todos los días 40.000 litros. Sí, o sea, el problema que tenemos ahí es que las empresas, por ejemplo, en el predio donde está Mosconi, ese predio era, suponiendo, la empresa de América que tenía 80 coches. Y el predio que está en Fragueira también 70 coches. Entre dos son 150 coches y en Tamsa hay 350. O sea, todos los días tiene que se cargar sí o sí la cisterna porque si no, no hay forma de que se vuelva a prestar el salón. Son cisternas más chicas de lo que necesitan. Exactamente. No está la capacidad ni la infraestructura para que la empresa se mantenga unos días sin que haya un aprovechamiento de gasoil. Y además del gasoil, ¿tienen algún otro problema de zona estructural o de los colectivos? Falta de repuesto. El tema, el último mes, nosotros veníamos trabajando, el mes de marzo que ganamos las elecciones, le dimos prioridad a demostrarle a la sociedad que la empresa es rentable. Que la empresa es rentable. Es rentable. Pero todos dicen lo contrario. Hay que estar ahí para ver. Nosotros cuando entramos teníamos 85 coches parados con 115 novedades. El último mes que ganó las elecciones el radicalismo, teníamos 20 coches parados. Teníamos coches de sobra. Los servicios se cumplieron. Hemos implementado 50 servicios más. Aproximadamente. De que, bueno, pero ganó Mestre, le soltaron la mano a la gente esta y la flota se está viniendo a pique porque no hay plata para repuesto. ¿Y eso es que muchos coches no tienen amortiguadores, por ejemplo? No, todo. Lo que pasa es que el sistema, por ahí, en el tema de sacar un coche a la calle, como el sistema que tiene es de elástico, por ahí tiene amortiguadores, pero no trabajan como también hay que trabajar, o sea, no frenando bien la amortiguación, digamos, trabajando para el que está puesto. Pero acá hace poco tiempo estuvieron dos delegados, eran de ustedes, que dijeron que los colectivos están en buenas condiciones, que no busquemos problemas donde no los hay, que los colectivos están bien para salir a la calle. Los colectivos están en condiciones. La gente de la parte técnica no te larga un colectivo a la calle si no tiene el ITB y no está en condiciones. El problema que hay es que el repuesto vos todos los días necesitas. El tema de los amortiguadores, como vos me decís, el tema fue que salió una licitación hace tres meses de repuesto de elástico. Y se la fueron parando, la fueron parando. Cuando llegó el momento que ganó Mestre y se paró, y nosotros presionando, presionando, se tardó 20 días para que empiecen a llegar los elásticos. Ya están los elásticos, la gente está trabajando. Pero hubo unos 20 días que no había elástico. La gente de técnica salía colectivo, empresa tercerizada, a hacerlo el mantenimiento. Hay que reconocer algo acá, como dice Claudio, hasta antes que ganara Mestre, ¿qué pasa? Había una cadena de pago de 90 a 120 días donde el proveedor vea que el cheque lo cobraba, sí, los 90 días, siento. Una vez que gana el señor Mestre, que sucede, los proveedores no sabían que esto se iba a acabar, si recibían cheque, no sabían si lo van a cobrar. Entonces, ¿qué pasa? De tener una cadena de pago de 120 días a pagar el contado, es algo que no, no, nadie, ningún bachillo hago. Y los proveedores, porque supieron que Mestre tenía la idea de privatizar, le cortaron el crédito. No, eso creo que es otro tema, ese ya es un tema que pasa por lo político. ¿Y entonces por qué razón le cortaron el chorro? ¿O las autoridades que se iban se despreocuparon? No, la autoridad de acá, el problema que vemos nosotros, que es la autoridad de que vienen, que hace un mes atrás nosotros cuando pedimos que venga un director de operaciones, y una operación, alguien que se haga cargo de compra, y no vino nadie. Nosotros que hicimos con el señor Cosa, que hicimos hablar un montón de veces, y nunca, sí, ya te van a llamar, nunca nos llamaron. El fin de semana nos dijeron, ten atentos que lo vamos a llamar por una llamada, y no nos llamaron. Este fin de semana. Este fin de semana. Nosotros estuvimos anoche con el problema del gaso, que teníamos poco gaso hoy. Anoche estuvimos entre las 12 de la noche con él, y nos han cortado todo, nos han cortado los adicionales, la policía, ellos tuvimos problemas, que nos han golpeado dos choferes. ¿Dónde le golpearon los pasajeros? No, fueron un asalto y un problema de un choque. Usted dice que han dejado a la deriva la empresa. La empresa está en la deriva, la verdad está en la deriva. Ahora nosotros venimos a los reaños, no hace falta. El pago de vacaciones, compañeros que han salido de vacaciones, a partir del día viernes no se la han pagado. La cuota de alimento. Sí, descontada por reacción, ¿no? Descontada por reacción no la han pagado. Y si le agregamos al tema del gaso, no lo han pagado. No lo han pagado, no han pagado nada. Ahora nos dice el director obrero que este señor Tejeda viene a ver que... ¿Tan? ¿Se viene un paro de la TAM? Tenemos que juntarnos nosotros ahora. Tenemos que juntarnos. Es grave la situación, porque donde va los compañeros... Y ahora tienen una reunión de delegados. Sí, lo vamos a juntar con el cuerpo de delegados a ver qué planteamos. Te explico. El tema del gaso hoy es la punta del obvio. Como dice Claudio, hay descuentos que nos hacen por relativo y que no nos lo han pagado. Pero eso se los ha hecho la gestión anterior, digamos. Claro, pero la TAM se es una sola, no hay gestión anterior. Es el problema. Acá la gente dice, ahora el que venga va a decir no, porque la gestión anterior no lo hizo. Y la gestión que se fue, dice no, porque la gestión que viene no lo autoriza. Y TAM se trabaja los 365 días de año, las 24 horas, y a mucha gente le está sirviendo y se están olvidando. Nosotros creemos acá que se ha priorizado los intereses particulares y políticos de ambos bandos, sea yacominismo, metrismo, y han olvidado que acá la gente tiene que salir viajando. Como dijo Claudio, nosotros hace 30 días atrás hicimos una nota, leíamos a los medios, le exigimos y avisamos que si no veíamos un cambio, hace 30 días atrás, o un acercamiento, íbamos a arrancar con la asamblea informativa. En el acto se movió todo, vinieron, nos compramos repuestos. Fue como el último respiro que dio TAM se. Y después de ahí empezamos a ver la decadencia nosotros por propia colaboración y por propia preocupación que tenemos, porque a todos nos preocupa el futuro laboral. No somos delegados y estamos preocupados por los 1.500 trabajadores que están a todos nuestros. No somos unos locos terroristas de caída, ni somos las hermanas de las carmelitas descalzas. Pero, ¿qué pasa? El compañero de todos los días viene interpelado, está ahí, ¿qué pasó? Nosotros teníamos la de así, bueno, el lunes, mira, el lunes están las gente nuevas y los sentamos a hablar. Pero yo tenía entendido que Castaño ya había... No, Castaño va a la crece, que va a la crece, que Jiménez ya había estado con ustedes. No, no, no. Eso tenía entendido yo. Está queriendo decir que digamos que Tejeda no tiene conocimiento de lo que pasa con la empresa, que va a tomar contacto ahora recién. Nosotros pensamos... Que no va a tomar 20 días para saber qué pasa. Nosotros pensamos que los que van a venir no tienen ni idea de los que transportan. No tienen ni idea.